Me hacen digo hablar con Leandro, no con usted. ¿Por qué no habla conmigo más bien? Este lunes. No quiero verla nunca más, usted no entiende. Se lo pido, lárguese. ¿Qué te pasa, eh? A mí no me pasa nada, yo estoy bien. ¿Qué haces más si te enreda en todo esto, ah? Yo estoy lista, papá grande, así, señor. Que no se diga que... Quédate, pero de una vez. Pero aquí ni vuelva, ni vuelva. Lárgate, que va a ser. Tú, los pajales, no se va a hacer. Yo no lo voy a resolver. Ya no se puede hacer nada. Pepe, ¿y si yo te digo a ti que yo también te extrañé? Tú estás podrido. Tú eres malo como tú solo. Lo que sería, no se gusta, dicen por ahí. Papá. Papá. Papá, 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 papá. Leandro y yo solo estamos esperando que Clementina se recupere. Para contarle a todo el mundo que estamos juntos. Buena, ¿así que no está la olla que tenías en el fogo, Nelson? La mala cabeza de ese muchacho, entonces me van a quitar lo poco que tengo, eso no es justo. Hola, hola, mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal, Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la chitosa telenovela Leandro Díaz. Matilde llega a casa de Clementina porque necesita hablar con Leandro. Clementina se enoja y le dice que por qué no habla con ella más bien. Y le comienza a gritar que no la quiere ver nunca más en su vida y le pide que se largue de una vez por todas. Después vemos que Leandro le pregunta a Clementina que qué está pasando. Clementina enojada contesta que a ella no le pasa absolutamente nada y que está muy bien. Y le pide que se largue de la casa y no vuelva más. Por otro lado, observamos que Onofre echa de la casa a su hijo Arturo. Onofre muy triste y decepcionado le cuenta a Leandro que por culpa de Arturo le van a quitar lo poco que tiene. Nelsi le dice a Matilde que Leandro y ella están esperando que Clementina se recupere para contarle a todo el mundo que los dos están juntos. En ese momento llega Clementina y Nelsi queda muy asustada. Erótida le expresa a Pepe que ella lo extrañó mucho. Pepe de inmediato se le acerca y la comienza a besar. Onofre muy enojado le dice a Arturo que es un mal hombre y que está podrido por dentro. Arturo le contesta que lo que se hereda no se gusta. Onofre se comienza a sentir muy mal y le da un infarto. Luego vemos que Miriam le manifiesta a Arturo que los pajales ya no se van a salvar. Arturo exclama que él lo va a resolver. Miriam le dice que ya no se puede hacer absolutamente nada. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.